¡Boca! ¡Viva la Juve! ¡Esta campaña volvemos a contar contigo! ¡Ya que la dejo! ¡Se da una fiesta la bombonera! ¡Señoras y señores! ¡Explota el barrio de la Boca! ¡Aquí está Orión! ¡Aquí aparece Boca Juniors! ¡Aquí está Orión! ¡Aquí está Orión! ¡Aquí está Orión! ¡Hacia todo un país! ¡Están jugando Boca y Vigilés! ¡Buscaba Insúa! ¡Ganaba Insúa! ¡Llegaba Ledesma! ¡Se viene Boca! ¡Salió decidido el conjunto de Bianchi! ¡Falta contra Pablo Ledesma! ¡Apenas 14 segundos de juego! ¡Y ya Boca quiere el primer gol de la tarde! ¡Tiro libre por falta contra Ledesma y es para Boca! ¡Escapaba Ledesma sobre la franja izquierda! ¡Abandonó la posición de doble 5! Le hicieron falta desde atrás La falta era de Alione que juega sobre el sector derecho en la zona de medios del equipo visitante esta tarde aquí en la bombonera Para pegarle Gago el derecho, para pegarle el zurdo es Sánchez Minio Boca de arriba quiere la apertura del marcador Va Gago derecho al arco Gago Un desvío en el catavilla ¡Gol! ¡Ribair! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Ribair Rodríguez! La peinó sobre el segundo palo Salió decidido Boca en apenas 60 segundos de juego Gana Boca, Boca, Boca 1 ¡Velezar fiel cero! ¡Ribair Rodríguez! ¡El autor del gol! Dos circunstancias extraordinarias Esto recién ha empezado Esta pelota detenida Que le va a permitir Luego de la falta de Alione Le va a permitir A Boca colocarse en ventaja Primera participación de Gago Un cabezazo Desviando la trayectoria de la pelota De Ribair Rodríguez Lo que le permite A Boca Sorpresivamente Colocarse en ventaja Por 1 a 0 Alione Busca a rescaldar Y se va para el gol Va a enfrentar al arquero Enfrentó a Orión Le mató a rescaldar ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol de Vélez! ¡Rescaldani! A los 9 minutos Casi 10 del primer tiempo La primera llegada de Gol Seria Contra el arco de Orión Es gol Y es de Vélez Es de Rescaldani 1 para Boca 1 para Vélez Ezequiel Rescaldani El autor del gol Delechazo de Orión Arriba buscaba Blandi Con que estaba Tobias La va sacando Sebastián Dominguez Buen corte de Arbe Se viene Boca Acosta para Gago Se viene Fernando Le marcó el pase Gago Para Sánchez Minio El envío de Sánchez Minio Para Blandi Tiene el gol Martínez Blandi ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Nico Blandi! A los 37 minutos De este primer tiempo Boca le gana a Vélez Boca 2 El zarfiel 1 Nicolás Blandi El autor del gol Que cierra Que cierra Una buena maniobra Una eficiente Salida de Boca Sobre la franja izquierda Blandi Que ha jugado Todo este primer tiempo Entre los dos marcadores centrales Ahora va a sacar Ventaja De esta posición Acá llega desde la derecha La pelota es para él Gira Que al girar Encuentra espacio Que no le habían dado Durante los primeros minutos Gira Muy hábil Para aprovechar Esa situación Giró sobre su mismo cuerpo Y entonces Entre Domínguez Y Tobio Marca el segundo De Boca Explota la bombonera ¡Viven! 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 ¡Viven!